Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Las condiciones climatológicas fomentadas por el cambio climático y el fenómeno del niño han ocasionado que 2023 sea el año más catastrófico para el cono sur de América. Latinoamérica y el Caribe vivieron un récord de desastres climáticos en 2023. Eso indicó el miércoles la Organización Meteorológica Mundial, que atribuyó el incremento de estos eventos extremos a la combinación de las condiciones asociadas al niño con las consecuencias del cambio climático inducido por las actividades humanas. En 2023 se notificaron 67 episodios de desastres meteorológicos, hidrológicos y climáticos en la región, de los cuales un 77% estuvieron vinculados a tormentas e inundaciones. La agencia de la ONU destacó al huracán Otis, que devastó el balneario mexicano Acapulco en octubre, dejando al menos 45 muertos y daños millonarios. También mencionó la intensa sequía que golpeó la región, que hizo que en la Amazonía se registrara el nivel más bajo del río Negro en más de 120 años de mediciones y que el tráfico de buques por el canal de Panamá se perturbara gravemente desde agosto. Además, resaltó que la sequía en la Cuenca del Plata afectó el norte de Argentina y el sur de Brasil, y golpeó en especial a Uruguay, que vivió su verano más seco en 42 años y experimentó una crítica falta de agua. A todo esto se suma el azote de lluvias torrenciales que dejaron decenas de muertos por deslizamientos de tierra e inundaciones, tanto en el sureste de Brasil en febrero, como en Jamaica, Haití y República Dominicana en noviembre. La organización afirmó además que el año pasado fue el más cálido del que se tiene registro en la región. En México, el país de la región que tuvo el ritmo de calentamiento más rápido, el verano boreal fue excepcionalmente tórrido, con una máxima de 51,4 grados Celsius en agosto. La agencia también advirtió que continuó el aumento del nivel del mar y el retroceso de los glaciares. Y en más información sobre los efectos del cambio climático, descubren daños irreversibles al emblemático glaciar Rita Cuba Blanco. El glaciar Rita Cuba Blanco, uno de los picos más altos de Colombia, tenía hasta hace unos meses una capa de nieve homogénea. Pero el fenómeno del niño, que aumenta las temperaturas en el océano Pacífico causando ausencia de nubosidad, ha provocado que no caiga nieve en los glaciares. La capa de nieve tiene zanjas, inéditas señales de su agonía. Se derritió la nieve por ausencia de precipitaciones, quedó expuesto el hielo a la radiación solar y esto aceleró la función del hielo, como llamamos. Desde noviembre, la capa blanca empezó a desaparecer a una velocidad alarmante para los expertos en el nevado de El Cocuy, en el extremo oeste del departamento de Boyacá. En la parte más baja del Rita Cuba Blanco, que visitó la France Press, a unos 4.950 metros sobre el nivel del mar, la roca, oculta por siglos bajo la nieve, quedó expuesta. Y este año cada vez que sube uno está peor, ya veo una grieta nueva, ya veo más descongelado, más arriba. A veces siente uno que se caen bloques de hielo del Rita Cuba Negro y eso es pérdida. El niño golpea Colombia desde finales de 2023 y principios de este año. El país registró en marzo el mes más caluroso de su historia, con temperaturas de hasta 42,4 grados Celsius en algunas zonas. Observamos el páramo muy seco, lagunas pequeñas totalmente secas y los glaciares, por supuesto, el borde inferior retrocedió bastante, alrededor de 20 a 25 metros en esta temporada. El Rita Cuba Blanco es el más quebrado de los picos nevados del país, en cuenta regresiva hacia la extinción. Los turistas lo visitan y posan para fotografías entre los altos muros de las grietas. Porque sabía que este es uno de los glaciares en Colombia que está en vía de extinción y quería conocerlo, no me lo quería perder antes de que se acabara. De los 14 glaciares tropicales que existían en Colombia a comienzos del siglo XX, solo quedan seis. Hay menos nieve, menos nieve de la que habíamos visto cuando empezamos a subir. Las paredes que habían acá en este punto donde estamos, que medían aproximadamente seis metros, pues como ustedes se evidencian ya se desaparecieron. Los glaciares del Cocuy, un paraíso frío en el que nacen ríos, son hogar de cóndores y mamíferos como dantas y venados. Según la cifra más reciente de 2022, unos 12,8 kilómetros cuadrados de ese territorio estaban tapados de hielo, la extensión más pequeña desde que se monitorean los datos. Para los expertos la solución sería la presencia del fenómeno meteorológico La Niña, opuesto a El Niño, que se caracteriza por fuertes lluvias. Otro cambio climático muy fuerte, o sea muchas niñas, muchas niñas nos ayudarían a mayores precipitaciones y que el glaciar se estabilice, pero la tendencia es que esto no está sucediendo. 2023 fue el año en que el planeta experimentó las temperaturas más altas desde que se tiene registro, según el Observatorio Europeo del Clima Copérnicus. La ONU calcula que en 2024 el mundo podría romper ese récord y los glaciares son fieles termómetros del calentamiento global. ¿Qué pasaría si en lugar de cifras le ponemos nombre y rostro a cada uno de los latinoamericanos deportados en Estados Unidos? Un artista busca una nueva forma de visibilizar este problema. Un mural que muestra el lado humano de la deportación. Su creadora es la artista méxico-estadounidense Lisbeth de la Cruz Santana y su obra está justo en la frontera entre la mexicana Ciudad Juárez y El Paso Estadounidense. Para mí es muy importante no olvidarnos de las personas que han sufrido la deportación y las personas o familiares que se quedan atrás o que tal vez tengan que llevarse a sus hijos nacidos en Estados Unidos a un país como México. De recordar a la gente que todavía este tema no se ha solucionado. La pieza también pretende mostrar lo que sucede con las familias desarmadas por el sistema migratorio estadounidense. Incluye imágenes de 13 madres, veteranos y dreamers que ya tienen una vida en Estados Unidos pero los deportaron de ese país. Son 13 personas, diferentes perfiles y diferentes nacionalidades y creo que es muy importante tomar en cuenta que en este punto de la frontera llega gente de diferentes partes del mundo. El mural tiene códigos QR para que las personas que visiten este punto conozcan las historias en el sitio web del artista, docente e investigadora. Aunque las detenciones en la frontera común han disminuido durante los primeros meses de este año, Estados Unidos reportó en 2023 un récord de más de 2,3 millones de arrestos de migrantes. Lisbeth cuenta que la principal audiencia de la obra son los mismos deportados, cuyas fotos se han plasmado para que no sientan que han olvidado sus historias. Hasta aquí la información de Ciencia, Tecnología y Cultura, aquí y en NoticiasNCC.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultura Liberoamericano, NCC, presentó.